Buenas tardes, nosotros somos alumnos de sexto año del Colegio Octavio Federico de Duarte y vamos a hablar sobre el tema del ambiente. Mi compañero Leonardo Palacio va a hablar sobre el sistema por un mundo mejor. Como le dijo mi compañero Enzo, el tema que nosotros vamos a hablar es el sistema por un mundo mejor. Lo primero que vamos a hablar es el especifico. El reciclaje son los procesos que nosotros hacemos con los materiales que ya utilizamos. Por ejemplo, el cartón, la botella, todo lo que sea desecho orgánico e inorganismo. Bueno, yo soy Sobe y les quiero contar que hay muchos ejemplos para reciclar desde botella hasta lo más mínimo que ustedes quieran meter en el plástico, bolsas o cualquier otro. Podemos ver algunos miembros de ideas, muchas, y nosotros les queremos mostrar lo que nosotros hicimos. Tenemos botellas que estaban tiradas en la plaza que pudieron haberse roto y cortado por un chico o persona y después de eso nosotros las agarramos, las lavamos y las quitamos y le pusimos un moñito y un adorno y quedamos dentro de la mesa. Después tenemos tachos de la leche que pudieron haber quedado en cualquier parte, nadie sabe, y nosotros le hicimos la misera. Y esta caja que pudo haber quedado en cualquier parte, en cierta vía pública, como por ejemplo, y nosotros le hicimos un tacho. Bueno, en conclusión lo que nosotros queremos llegar es de cómo poder cuidar el ambiente a través del ciclaje. Si bien no solucionamos el problema, queremos lograr esta diferencia. Bueno, yo les quiero dar un consejo a todos los que le vean este video. Que podamos tener, como dice el título, un mundo mejor. Podemos reciclar botella de plástico, botella de vidrio y cartón. Entonces ese es el objetivo de que todos podamos reciclar y tener un mundo más limpio para nuestro futuro. Les deseo ya muchas gracias y espero que les haya gustado el video. Cuenta el abuelo que de niño el jugó, entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaba.